Lo que fuiste, un infiato con mi pobre corazón Por el fuego de tus lindos ojos negros Alumbré el camino de otro amor Y pensé que te adorabas tiernamente Y tú como yo me sentí Y por esas cosas que no te olvidar Sin razón en tu mente yo me vi Amor de mis amores, de la rica que no hiciste Que no puedo conciudarte si tu odio se contendrá Ya que para mi mamá, a mi cariño tan sincero No te conseguirás que te cumbre nunca más Amor de mis amores sin dejar de querer Que no hay cuidado que la gente más solo se entera Amor de mis amores, de la rica que no hiciste Amor de mis amores, de la rica que no hiciste Amor de mis amores, de la rica que no hiciste Amor de mis amores, de la rica que no hiciste Amor de mis amores, de la rica que no hiciste Amor a mis amores, si te casas, no me interesa, no hay cuidado de la gente, no es conocerte He llegado por decirte un gran amor, un gracio de suerte Se burlan de mí, nadie sepa ni sufrir, se burlan de mí, nadie sepa ni sufrir, se burlan de mí, nadie sepa Arriba, arriba, arriba Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirarte, si no me recuerda a ti, si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en la respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en una rosa estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿cómo te voy a olvidar? Amor, 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 ¿Cómo acordarme de ti? ¿De qué no me olvidaré? Si tú me recuerdo aquí Si en todas partes Estás tú Sin la glosa estás tú Sin la respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me salgo la cruz estás tú Si me salgo la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en todas partes Estás tú Sin la respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me salgo la cruz estás tú Si me salgo la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Me robaste de mi corazón y mi amor ha llenado mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi ser, mi sangre, desde que me sé, me confío Mi amor, 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 mi